Recuérdame, hoy me tengo que mi amor, recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré soñando en regresar, recuérdame, aunque tengo que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará. Hasta que en mis brazos tú estés, recuérdame, recuérdame. Hoy me tengo que mi amor, recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré soñando en regresar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará. Hasta que en mis brazos tú estés, recuérdame. Tú eres la tristeza y de mis ojos, lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta, de tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándolo, amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Yo he sufrido tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy soy feliz. Aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo, el más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y a estar mirándolo, amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Y a estar mirando, amor eterno e inolvidable. Amor eterno Eterno Amor eterno Eterno Como sufro Para dejarte de amar Voy a sufrir La vida entera Sería imposible olvidar Todo el amor Que yo te diera Para dejarte de amar Voy a dejar Que yo me muera Para olvidarme de ti Para olvidarme de ti Voy a dejar esta tierra Para olvidar Tus besos Que fueron mi locura No te diré pa' donde voy Ni en que lugar estoy Sufriendo mi amargura Me moriré soñando Que me dijiste un día Así me iré sin el dolor Que me dejó tu amor Que lloro todavía Ay, chiquitita Ay, chiquitita Para dejarte de amar Voy a dejar Solo que el mar Ya no existiera Y las estrellas brillar Y ver la flor En primavera Para dejarte de amar Voy a dejar Voy a dejar Voy a dejar Que yo me muera Para olvidarme de ti Para olvidarme de ti Voy a dejar Voy a dejar Esta tierra Para olvidar Para olvidar Tus besos Que fueron mi locura No te diré No te diré pa' donde voy Ni en que lugar estoy Sufriendo mi amargura Me moriré Me moriré soñando Que me quisiste un día Así me iré sin el dolor Que me dejó tu amor Que lloro todavía Para dejarte De amar De amar Todo me lo has dado Todo a manos llenas Con amor Siempre has trabajado Luchando para darnos Lo mejor Quiero ser reflejo De tu valor y tu cariño Yo pido a Dios Por tu ser Que te guarde Para siempre Papá quiero decirte hoy Te quiero con el corazón Igual que tú No hay en todo el mundo Tu niña yo siempre seré El tiempo pasa Yo lo sé Mas nunca dejarás De ser mi héroe Tu ejemplo Seguiré Tus consejos Y yo recordaré Pido a Dios Por tu ser Pido a Dios Que te guarde Para siempre Papá 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 quiero decirte hoy Te quiero con el corazón Igual que tú No hay en todo el mundo Tu niña yo siempre seré El tiempo vuelve Yo lo sé Mas nunca dejarás De ser mi héroe De ser mi héroe Papá quiero decirte hoy Te amo con el corazón Igual que tú No hay en todo el mundo Tu niña yo siempre seré El tiempo vuelve Yo lo sé Mas nunca dejarás De ser mi héroe Papá quiero decirte hoy Te amo con el corazón Igual que tú No hay en todo el mundo Algo le pasa a mi héroe Algo le pasa Tan solo veo un vacío En su mirada Algo le pasa a mi héroe Algo le pasa a mi héroe No dice nada No repite las historias Que me contaba Algo le pasa a mi héroe No repite las historias Que me contaba Algo le pasa a mi héroe Fuerzas, ya no pronuncia mi nombre, no lo recuerda, ni su cuerpo ni su mente son lo que eran. Pareciera andar flotando por las estrellas, sin querer entro en un mundo donde no hay penas ni glorias, cada paso que va dando va borrando una memoria, veo que el árbol de su vida poco a poco se deshoja, ya que el roble que era fuerte con los años se desploma, yo le hablo de nosotros, de las cosas que vivimos, que tengo su mismo nombre y que llevo su apellido, que me ha dado dos hermanos, que le vivo agradecido, porque ha sido el mejor padre que pueda tener un hijo, y él me escucha, pero no me habla. Algo le pasa a mi héroe, donde se iría, aquel que fuera mi ejemplo, que era mi guía, se ha convertido en un niño, y él no diría, ahora nos toca cuidarlo, como él lo hacía, sin querer entro en un mundo donde no hay penas ni glorias, cada paso que va dando va borrando una memoria, veo que el árbol de su vida poco a poco se deshoja, ya que el roble que era fuerte con los años se desploma, y mi madre le dedica cada hora de su día, manteniendo la promesa de amarlo toda la vida, y los nietos van creciendo, se hace grande la familia, y si sus ojos hablaran, seguramente dirían. Yo nos conoce, todavía. Yo nos conoce, todavía. Y yo nos conoce, todavía. Y yo lo sabía, y yo lo sabía, y yo him lost a long distance, Y I know you're shining down on me 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 Porque donde estoy espero por ti No me digas adiós sino hasta luego No tengas miedo de morir No tengas miedo Y aunque tenga que alejarme será por solo un momento Porque yo estaré esperándote en el cielo Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Para estar a su lado Para que Dios te ha llamado Que Dios te vayas a su lado Fueron tantos y malos momentos que vivimos juntos Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Cómo pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse en un momento Nada traíste, nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Nunca pensé que volviera tanto amor Ya no llores por mí Ya no llores por mí Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Llego de luz Donde existe, donde no hay nada Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Y nunca imaginé Quiero que seas feliz Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando tengo que partir Espero verte aquí Espero verte aquí Yo te extrañaré Déjalo por seguro Que falta me hace mi paz A cada paso que doy Que falta me hace mi paz A cada paso que doy Y a mi Dios se lo llevó Cuán solita está mi madre Y a mi Dios se lo llevó Cuán solita está mi madre Recorrimos tantas veces Caminos y más caminos Que falta me hace mi padre Ya no lo tengo conmigo Cómo lo voy a olvidar Siempre lo tengo presente Cómo lo voy a olvidar Siempre lo tengo en mi mente Él me enseñó a trabajar Me aconsejó a ser decente Él me enseñó el buen camino Y a vivir como la gente Fui el primero de sus hijos Fui el que alegrara a su hogar Lo digo por experiencia En este triste cantar Qué falta me hace mi padre Cómo lo voy a olvidar Qué falta me hace mi padre Y cómo lo voy a olvidar Te vas a engendrar El mío Ya vas a partir Música Dejando mi alma herida Y un corazón a sufrir Te vas Y me dejas Un inmenso dolor Música Recuerdo inolvidable Me ha quedado de tu amor Pero hay cuando vuelvas No me hallarás No me hallarás aquí Irás a mi tumba Y ahí rezarás por mí Verás unas letras escritas ahí Música Con el nombre y la fecha Y el día en que vayas 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 Música 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 Música